Gracias Jorge, en estos minutos se está concluyendo ya el fallo contra los implicados o ex directivos de la junta directiva del imprema. En estos momentos se está concluyendo por parte de este tribunal la lectura de este fallo, así que en unos minutos ya tendremos quienes han quedado absueltos porque son los ex directivos del imprema que en su momento adjudicaron una licitación para la construcción o pavimentación de una calle en la colonia capitalina La Cañada. Así que en estos minutos está concluyendo ya la lectura de este fallo, en breve conoceremos quienes son los ex directivos del imprema donde está también el señor Oscar Recarte, el señor Alejandro Ventura, entre otras personas que figuran en esta lista de implicados en este proceso penal que fueron traídos al juzgado en materia de corrupción, pues ya han recibido el fallo, sea absolutorio o condenatorio respectivamente. Repito, en estos momentos el tribunal de sentencia en materia de corrupción que ha desarrollado este proceso penal, pues ha llevado a cabo este fallo. Actualmente este fallo lleva dos horas de lectura ya, considerando que este mismo contiene una enorme cantidad de medios de prueba por lo que ha comenzado su lectura a eso de las 10.30 de la mañana. Repito, ya está terminando el tribunal de sentencia de dar lectura a este fallo y en unos instantes le doy a conocer cuáles son los resultados del mismo, porque han declarado la absolución de varios implicados y así mismo de varias personas que han sido declaradas culpables. En este momento ya concluido, me quedo aquí compañeros porque en unos minutos de este tribunal de sentencia salen las partes involucradas, han escuchado todo el veredicto, los abogados están en los implicados, también está el viceministro del CERNA también, que en su momento fue traído a este proceso penal, así que ya ha concluido este mismo y se espera que los abogados puedan ya reaccionar en relación a este fallo que se ha dictado en unos minutos. Repito, ya las partes procesales conocen el mismo, se ha declarado la absolución de varios de ellos y ya ha concluido este fallo. Así que en esta sala de audiencias en instantes salen Jorge y compañeros, nos vamos a quedar con esta transmisión juntamente con mi compañero Luis Fiallos, que les ha enviado imágenes del momento en que han ingresado las partes procesales a este juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción. Así que ya podemos confirmar que ha concluido el fallo por parte del tribunal de sentencia en materia de corrupción. Una vez evacuado el juicio oral y público, en este caso incubado contra varios ex directivos del imprema, que repito, fueron traídos a este proceso penal con varios delitos, en este caso abuso de autoridad también y fraude, pero varios de ellos ya han sido declarados absueltos. Desde luego estamos esperando la voz oficial de este circuito en materia de corrupción, que es el señor Carlos Silva, quien es el que tiene el documento final del fallo que se ha dado lectura. Repito, son varias personas que se han declarado absueltas del delito o la responsabilidad penal que se les había señalado, sin embargo, no han encontrado culpabilidad los jueces y son varios de ellos. Así que en esta sala de audiencias, y mi compañero Luis Fiallos muestra, ya hay movimiento a lo interno de esta sala de audiencias y ya se encuentran las autoridades del, bueno, en este caso del tribunal de sentencia, el presidente de este, o la presidenta de este tribunal, y ya ha concluido todo. Ya ha concluido la lectura y solo a la espera, nada más estamos de conocer cuál ha sido el veredicto final, el fallo que ha dictado el tribunal de sentencia en materia de corrupción, para todos los que han estado pendientes de este fallo aquí en el sector de los juzgados en materia de corrupción. Repito, ya ha concluido este fallo, en instantes ya salen las partes procesales, todos los abogados son varias defensas, son varios de los implicados en este proceso penal, que repito, hay varias figuras, como el exministro de Educación, Alejandro Ventura, asimismo se encuentra en este proceso penal Oscar Recarte, y también se encuentra el exministro Cardona, exministro también del CERNA, que han estado en este proceso penal que duró varios meses, que se han desarrollado aquí en este circuito en materia de corrupción. Repetimos, ha concluido este fallo y a la espera nada más de oficializar quiénes son los que han quedado absueltos. Ha concluido ya la lectura de este fallo y en instantes le doy los nombres de quiénes son las personas que han quedado absueltas de este proceso, quedan libres de toda responsabilidad penal y ya el tribunal de sentencia ha dado la lectura a este fallo. Está concluyendo, nos imaginamos que las defensas están presentando algunas apelaciones. Mucha atención a este informe de último momento, porque tenemos ya aquí la voz oficial de este circuito en materia de corrupción. Carlos Silva, cuál ha sido el fallo, quiénes son, cuántas son las personas que han quedado absueltas. Buenos días, Carlos. Sí, en efecto, hacerle referencia que en unos instantes ha finalizado la lectura del fallo correspondiente en este proceso incoado contra los ex directivos del imprema. La lectura que ha dado los honorables jueces del tribunal de sentencia en materia de corrupción es la siguiente. Se ha declarado y encontrado la responsabilidad penal para el señor Pedro Arnaldo Pinto por un delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 372 del Código Penal y un delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 349, numeral 2, a título de autor. Asimismo, a las penas accesorias que correspondan conforme a los artículos 54 y 55 del Código Penal. Al señor Pedro Arnaldo Pinto se le declara absuelto de responsabilidad penal por el delito de fraude. En el caso del señor Ángel Moisés Perdomo se le declara absuelto de responsabilidad penal por un delito de abuso de autoridad. A Mario Alberto Batres Meana, a Oscar Nahum Rubí Flores y a René Elizabeth Gutiérrez Hernández se le declara absuelto de responsabilidad penal por los delitos antes mencionados. En el caso de Milton Daniel Bardales Cano, Saturnino Sánchez, además de Oscar René Recarte, Darío Roberto Cardona, Lorenzo Sauceda Calix, se les ha encontrado penalmente responsable de un delito de abuso de autoridad a título de autor e igualmente a las penas accesorias que les correspondan conforme a los artículos 54 y 55 del Código Penal. Además, se ha fijado la audiencia de individualización de la pena para el próximo jueves 30 de enero a partir de las 10 de mañana en esta jurisdicción. Reiterando, 6 personas de los 10 exmiembros del imprema han sido encontrados penalmente responsables de las acusaciones presentadas y a 4 de ellos se han absuelto por las imputaciones. ¿Qué medidas entonces tienen ellos actualmente, Carlos? Bueno, todos ellos actualmente tienen medidas distintas a la prisión preventiva, es decir, que ellos se defendieron en libertad, salvo el caso del señor Darío Roberto Cardona Valle, que por otros procesos se le ha dictado prisión preventiva. En ese sentido, una vez que se realiza la audiencia competente de solicitud de la pena concreta, vamos a conocer cuál es la condición de estas personas. ¿Y ahora tiene alguna apelación los abogados? Por los momentos no se puede presentar ante esta solicitud, ante esta determinación adoptada por los honorables jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Algún tipo de recurso podrán hacerlo una vez que ya tenga carácter de finalizar el mismo proceso. Muy bien, perfecto. Gracias, Carlos. Voy a continuar con reacciones, compañeros. Si me permite, para movilizarnos aquí con mi compañero Luis Fiayos, que se encuentra aquí conmigo. Ya están saliendo las partes procesales de este proceso. Abogado Rodríguez, abogado, un placer saludarlo. ¿Cómo calificar el fallo que ha dictado hace instantes el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción? Bien, en el caso de la abogada René, que es la persona que yo represento, ha demostrado el fallo, ha sido un fallo muy congruente, ha absuelto de toda responsabilidad por los delitos de fraude y por abuso. La prueba del Ministerio Público no fue suficiente para acreditar o enervar el estado en esencia de nuestra representada y se demostró categóricamente la inocencia de ella. Ahora, sin embargo, hay personas que todavía siguen siendo implicadas, a pesar de que hay méritos similares a los de su representada, que podían tener la misma decisión del Tribunal. ¿Qué pasó? Bueno, la sentencia es algo extensa, es coherente, sin embargo, es una decisión que el Tribunal ha tomado, la respetamos, algunos no la comparten, yo igual, en el caso de mi cliente sí lo comparto, creo que en el caso de los demás procesados se debió emitir un fallo absolutorio también, sin embargo, pues existen los recursos, existe falta el recurso de casación y ahí usted podrá, pues, recurrir el fallo para el efecto de obtener el resultado favorable. ¿Presupuestos del Tribunal para calificar a algunos absueltos y otros culpables son suficientes ahora? Sí, son claros, son claros, son suficientes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, no se establecieron, está de más analizar un elemento subjetivo si el objetivo no se da. Perfecto, el abogado Rodríguez también que se encuentra en esta zona, dando algunas aclaraciones en relación, en estos momentos algunas personas que estaban en el proceso, salen, familias también que se encontraban en este lugar, salen de esta sede judicial, algunos conformes, otros inconformes, por la resolución que se ha dictado por parte de los tribunales. Vamos a escuchar también al abogado Darwin García, que se encuentra en este lugar, haciendo algunas aclaraciones también al respecto de este fallo. A los que absolvieron les den la carta de libertad, una vez que el Ministerio Público no presenta recursos de casación y en los que fueron declarados culpables, pues, analizar la sentencia para también presentar un recurso de casación. Sí que se considera necesario por las valoraciones que hizo el Tribunal de Sentencia, pero se analizará en su momento por esa oportunidad. Muy bien, abogado Darwin García, ¿no comparten usted la determinación? Bueno, en una parte sí la comparto porque mi representada, la abogada René Gutiérrez, ha sido absuelta por el delito de abuso de autoridad y fraude, porque ella formaba parte de una comisión evaluadora y en relación al ciudadano Milton Bardales, no compartimos esta decisión porque sí consideramos que ellos estaban facultados por la ley para emitir este estado de emergencia. Pero el Tribunal, respetamos la posición del Tribunal de Sentencia y será en su momento procesal oportuno que analizaremos esta sentencia para interponer el recurso de casación si lo consideramos adecuado y oportuno. Gracias, abogado García. Muy amable. Bueno, voy aquí con algunas reacciones. Compañero, continuamos porque continúan saliendo algunas personas de este proceso que ha concluido el día de hoy. Voy a tratar de hablar aquí con Oscar Recarte, que es uno de los señalados en este proceso también que ha salido de este lugar. Yo creo que ellos revisaron el caso y para mí, yo lo que siento es que el proceso tiene que continuar, como lo han dicho los abogados defensores, el proceso se va a continuar siguiendo todo ahora casación, ¿verdad? Y yo siento que es normal. Nosotros hemos estado expuestos a todo esto durante ocho años y vamos a continuar normal en esto. ¿A gusto de decisión, no? No, lógico, no se comparte porque es injusto, es injusto que nosotros por levantar la mano para que se favorezca a los profesores, representábamos a los profesores, ahora se esté acusando de un abuso de autoridad. ¿No hubo irregularidades entonces en el proceso de inspección? En el caso nuestro no, porque nosotros solo levantamos la mano para que se hiciera el proyecto, ¿verdad? Eso es todo lo que nosotros hicimos. De ahí para allá nosotros no sabemos nada del proceso, pero sentimos que lo que tiene que darse es, bueno, continuarse en todo este proceso hasta casación, ¿verdad? Y tenemos fe que vamos a salir bien porque nosotros solo hicimos un acto de justicia cuando pedimos que a los profesores se les arreglaran las calles de la colonia La Cañada. Y fue petición de ellos mismos, ellos se tomaron el imprema para que se arreglaran eso, entonces sentimos que eso, lo que hicimos nosotros fue un acto de justicia nada más. ¿Este proceso penal es injusto para ustedes, don Oscar? Es injusto, totalmente, es injusto totalmente, porque el hecho de que se les haya arreglado las calles a los profesores, sentimos que nosotros solo votamos por un acto de justicia nada más. ¿Esto es el proceso en todo este caso? No, 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 no decimos eso, sentimos de que el hecho de que cuando se vota por un acto de justicia se esté viendo de forma incorrecta, eso es lo que miramos no justo, ¿verdad? En todo esto, vamos a seguir en el proceso, esto no termina aquí, ¿verdad? Ahora hay otro recurso de casación y se continúa en eso. Muy bien, las impresiones del profesor Oscar Recarte, que también ha salido de esta sede de justicia, por supuesto inconforme por esta resolución que se ha dado aquí en los tribunales en materia de corrupción. Compañero, la reacción en los detalles sobre este proceso penal que deja a varias personas todavía implicadas, procesadas por esta licitación y adjudicación para el contrato de la construcción de una calle en la colonia La Cañada. Según lo que ha manifestado el profesor Recarte, pues es un proceso injusto por haber votado a favor de favorecer a maestros también. Hemos conocido los detalles puntuales. Jorge, compañeros en estudio, este es nuestro informe de último momento desde los juzgados en materia de corrupción. Retorno con ustedes al estudio.